Hola a todos, Jota de nuevo y los mandos de este nuevo vídeo y vamos a enseñaros y voy a enseñaros un mod que me ha encantado, me ha gustado muchísimo Le da un cambio de vuelta, bueno, le da un objetivo a Minecraft, bueno, varios objetivos mejor dicho Es el Bountiful, Bountiful, que lo único que hace es meter el Bountiful board, los bounties y esto que, bueno, eso no nos conviene No nos concierne, mejor dicho, porque esto no hace nada Y como veis, no se puede craftear nada de esto, no se puede craftear nada, no sé si lo oís, que les estoy dando clic para ver el crafteo No se puede craftear, ¿y qué es lo que es? Es un tablón de anuncios, básicamente un tablón de anuncios en el que te meten misiones Por ejemplo, mira, tenemos dos misiones, una misión común que tenemos aquí, matar tres zombies y nos da una pala de piedra O sea, si nosotros la cogemos Tenemos ya la misión y tenemos un tiempo límite, tenemos 11 minutos Tenemos que buscar tres zombies Que deberíamos de hacerlo Bueno, espérate, vamos a coger otra de no matar También es de matar También es de matar Ok Y me da una pala de piedra Pero O sea, esta es no común y esta es común Ok, pues venga, vamos a matar unos zombies Espada Y Zombie Vale Hemos dicho tres zombies, pues las hemos cogido las dos estas Uno, dos y tres No podéis salir Te hemos matado uno Dos Y tres Vale, lo tenemos hecho Pues nos volvemos A Al este Le pinchamos botón derecho Pum Y nos ha dado la pala La pala de piedra, directamente Y otra más, pum Y otra pala de piedra Quiere 8 de carbón por una azada de piedra Hombre, supongo que Hay cuatro tipos de Hay cuatro tipos de misiones Las comunes, que son estas mierdecillas Las poco comunes Que también son iguales Ya hemos visto Las raras Y las épicas Vale, necesitamos ¿Cuánto hemos dicho? 8 de carbón, ¿no? Carbón 8 de carbón ¿Se lo pinchamos así, directamente? ¿Como quedo más? ¿Le pincho aquí? Ah, no, espérate Te lo pincho con esto Vale, lo ha quitado este Y me ha dado la azada de piedra Desafío completado Uh, tenemos desafíos A ver Por eso Este Vale, completa en este Completa En un minuto Obtén un decreen Eso no sé No sé lo que es esto No sé cómo se consigue eso En 5 segundos Hostia, es 5 segundos Eso es que Eso sí lo tenemos Vale Lo que sí podemos hacer aquí Es conseguir de estos Para meterle a Meterle al este Desde el mismo Desde el mismo Desde el mismo creativo Si le podemos meter de estas Mira, una parecida sola Un pico de piedra 6 zanahorias doradas Por 12 de hierro Y dos estofadores de remolacha Y esto Se supone Que lo conseguiremos Obtene un decreen Y si se lo ponemos aquí Pum Butchering Y este es de Bounty hunting Vale Eliminar Eliminar No sé Pero directamente Esto ya Una vez que Vayamos Haciendo cosas de estas Vamos a subir De nivel Por así decirlo Y entonces Tenemos más probabilidades De que nos den A ver 10 palos Palo De que nos den Misiones Más Más mejores Hierro Hierro Y estofado Estofado De remolacha Uno Y dos Vale Pum Nos ha dado 6 de estas Y Pum Ah no No he matado Los creepers No he matado Los creepers Que cuantos son Dos Vale Pues vamos a matar Los dos creepers Vale Moridos Moridos ¿Verdad? Moridos Y por ejemplo Este tema Tendríamos Así 20 minutos Para hacerlo O sea Lo devolvemos Pum Y nos ha dado El pico de piedra Y nos ha salido Una también rara 30 vallas Mira 30 vallas Dulces 30 vallas Dulces Vallas Dulces 30 Y Y nos da Un libro encantado Con empujo Y un hacha de hierro Este no Este no ha estado mal Este no está mal O sea Y bueno Esto si lo conseguimos Lo podemos poner aquí Lo podemos ir quitando Bueno Tiene que haber Una apuesta Para que vaya Generando misiones Estas son misiones De Carnecería Bounty hunting De caza Y de herramientas Bueno pues este mod La verdad es que me gusta mucho Y este lo voy a tener Muy apuntado Para la próxima El próximo Mapa de mods Que haga Así que este lo voy a tener Muy bien Eso si Solo aparece en las aldeas No en todas Porque por ejemplo En esta aldea No hay Ahí hay algo Vamos a ver si en esa aldea Hay Así rápidamente Sé que se va a ser Se va a ir un poco de largo El El vídeo Pero Así rápidamente Vamos a ver si en esa aldea Encontramos uno En las de planicie Suele haber En esta de bosque No Porque ya he ido A dos de estas Y no había Aquí tenemos Sí Creo que es eso Sí Aquí tenemos Mira Este nos da Por 32 nicotas de hierro Una campana Y unas grebas De cota de maya La campana Y las grebas De cota de maya Pues Es eso Es eso chicos Esto No sé cómo conseguirlo Así que si vosotros Conseguéis alguno Me decís Cómo lo habéis hecho Y me lo pondréis en los comentarios Para saberlo todos ¿De acuerdo? Así que nada Like, favoritos, comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Ah por cierto En la descripción Tenéis el link de descarga No os olvidéis Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!